Te voy a enseñar 7 formas de cómo causar un deseo inmediato en cualquier mujer. Antes de empezar, si no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte porque subo videitos de manera frecuente que pueden ser de mucho valor para ti. Este primer tipsito va para los que ligan por internet, ya sea aplicaciones de citas, ya sea alguna red social, no importa. Pero es importante que tengas una foto de perfil muy llamativa y sobre todo que sea impactante. Al momento de ligar, las personas lo primero que se fijan es la foto de perfil. Si en tu foto de perfil no sales tú, estás bajando puntos al momento de llamar la atención de cualquier mujer. Así que si quieres ligar más por internet, yo te recomiendo que pongas una fotito donde salgas súper bien. Mis recomendaciones son de que la foto tenga una buena calidad. Segundo, que no sea una foto donde salgas con alguna mujer porque las chicas que te puedan ver, como no te conocen, pueden pensar que es tu novia. Entonces, esto también puede como que te bajen muchos puntos. Fotos que suman puntos, desde mi punto de vista, son las fotos con los animalitos. Te hacen ver más tierno. Si sales tú con tu perrito, si sales tú con tu gatito o cualquier animalito que tengas como mascota o miembro de la familia, esta foto va a ganar muchos puntos. Otras fotos muy bonitas que utilizan los chicos ya expertos en citas son fotos o viajando o fotos también en un grupo de amigos. Esto quiere decir que pues tú eres una persona muy sociable, divertida. Y también una foto que puede ayudarte mucho a demostrar quién tú eres es una foto haciendo la actividad que más te guste. Si por ejemplo te gusta correr olas, pues una foto así. Si tú te caracterizas más como un hombre que le gusta cocinar, pues una foto en la cocina o preparando tu mejor plato. Estas son algunas ideas, pero ten muy en cuenta que la foto de perfil es muy importante al momento de ligar por internet. Siguiente tip, que no falla al momento de querer causar una atracción instantánea. Y esto no solamente te va a servir con un tema de amor, porque también lo puedes llevar al ámbito personal, ya sea de trabajo o de amistad. Para caer bien, sinceramente, lo único que tiene que ser una prioridad para ti es aprender a hacer buenas preguntas. ¿A qué me refiero con esto? Aprende a hacer preguntas interesantes respecto a la vida de la otra persona. Vas a caer bien inmediatamente, te lo garantizo. Hay un gran secreto entre todos nosotros y es que todos tenemos una historia increíble que contar. Si tú descubres cómo esta persona te puede contar esta historia increíble que lo quiere compartir contigo y con el mundo, esa persona se va a emocionar porque se va a sentir el participante principal de su propia película y se va a sentir sobre todo importante. Y bueno, si tú estás saliendo con esta persona, me imagino que tú quieres saber más de ella. El hecho de que ella te empiece a hablar y hablar, la vas a sentir tan emocionada, entusiasmada que te va a contar. Y al final de esa cita va a decir, este chico es increíble, quiero volver a verlo. Me encantó toda la conversación que tuvo con él. Aunque ni siquiera hayas abierto la boca en su cabeza de ella, ella va a pensar que esa cita fue increíble y que tú eres increíble. Simplemente por el hecho de haberla escuchado sin interrupciones, de verdad. Aprender esto no es tan fácil. Esto tiene un nombre y es la escucha activa. A veces nos cuesta mucho no interrumpir a las personas cuando hablan porque nos emocionamos y en nuestra cabeza queremos compartir otra información después de lo que ella ha dicho. Pero esto no es tan bueno porque le puedes dar ese mensaje de que realmente quieres que ya se calle para interrumpirla y ser tú el protagonista. Así que cuando aprendemos a cómo implementar la escucha activa, créeme, vas a ser un seductor en todos los hábitos con hombres, mujeres, con quien tú quieras. Tercer tipsito que no falla para seducir a cualquier persona de manera automática, dejarla así totalmente enganchada contigo. Es de que aprendas a hacer halagos sinceros, no halagos inventados, falsos o que tengas una lista. Puede que tengas una lista así como de halagos. Ah, este, mi lista de halagos. Ok, hoy día voy a usar este halago con esta chica, va a funcionar. No, no hagas eso. Tienes que hacer halagos sinceros porque a todo el mundo nos gusta ser reconocido. Nos gusta que nos hagan sentir especial. Si tú quieres ser un completo seductor, realmente eso tiene más que ver con enfocarse en la otra persona más que con uno mismo. Porque yo te puedo decir, bueno, si quieres ser seductor, pues es muy coqueto y todo eso. Pero realmente esto no funciona tanto así. Uno llega a enganchar a las personas respecto a cómo tú las hagas sentir. Todo parte de ello. Por eso, tener halagos sinceros con la otra persona va a hacer que tú le caigas bien. Va a hacer que esta persona se sienta apreciada, valorada y se abra contigo. Y diga, bueno, yo también le voy a dar una oportunidad a esta persona porque es muy gentil, es muy amable, me trata bien. Además, ve cosas buenas en mí. Esa es la clave para poder ser un seductor así, dos por uno. Te reto a intentarlo. Siguiente tipsito para que las mujeres te puedan desear de manera automática. Es que primeramente tienes que mostrarte como una persona de confianza. Y segundo, tienes que serlo. No se trata de mentir o de engañar. Tienes que ser una persona de confianza. Porque así, esta persona que tú quieres que te desee, que quieres tenerla ahí contigo, que piense en ti, que quiera estar contigo, que todo contigo. Tienes que hacer que esta persona te vea como alguien de confianza. Para que así puedan avanzar de la etapa 1 a la etapa 2 y después de la etapa 3, de la etapa 4, de la etapa 5. Hasta donde tú quieras y ella quiera y se lo permitan ambos. Pero la clave es que tú tienes que construir primeramente una base sólida. ¿Qué pasa si tú vas como un lobito y de frente muestras todas tus intenciones buenas, malas, de todos los colores? Pero las muestras de frente y recién esta chica te está conociendo. ¿Cómo crees que ella va a reaccionar? ¿Cómo crees que esta persona va a reaccionar? Y viceversa. Imagínate que tú estás conversando con Ale y esta chica te dice así. Es que ya quiero tener hijos. Y que ya me quiero casar. Y recién están conociéndose una semana. Y te dice eso. ¿Qué es lo primero que tú vas a hacer? Yo te conozco. Te vas a ir. La vas a bloquear y vas a decir. Esta es una loca. ¿Qué le pasa? Recién nos estamos conociendo. Es lo mismo. Cualquiera que sea tu objetivo con esta mujer. Lo primero que tú tienes que construir es una base de confianza. Si ella confía en ti, créeme, subir los demás niveles va a ser facilísimo. ¿Y cómo creas una base de confianza? Yo te voy a enseñar este truco oscuro. Pero úsalo con mucha seguridad. Tienes que prometerlo. Ok. Si tú quieres que una persona confíe en ti. En este caso, esta chica que es un prospecto que te gusta mucho. La que te gustaría tenerla como novia. Como amante. Como esposa. No sé cuál sea el papel que le quieras dar. O simplemente quieres ligar con chicas. Y quieres coger la confianza de ella. Lo primero que tú tienes que hacer es contarle algo personal. Esto va a hacer que la otra persona diga. Oh, wow. Me he contado algo muy de él. ¿Sabes qué? Siento que yo también debo de contarle algo. Porque se llama la ley de la reciprocidad. Usualmente esto lo usan mucho algunas personas. Porque cuando te dan algo que es gratis. Realmente no es tan gratis. Porque dentro de nosotros queremos retribuir ese regalo. Tenemos una necesidad increíble de estar en deuda con esta persona. Entonces el tema de la confianza podría iniciar así. Tú contarle algo íntimo tuyo. Porque obviamente si conversas con esta mujer. Es porque sientes que hay algo bueno en ella. Si no, no estarías conversando. Y quieres formar una amistad. Puede que ella sea como muy real hacia abrirse. Entonces tú podrías dar el primer pasito. Y contarle algo tuyo. Y después ella también contaría algo suyo. Y así iría generando un tema de confianza. Primeramente un tema de amistad. Porque tú le podrías contar una anécdota. Ella te puede contar otra anécdota. Y así. Y hasta podrían como sincronizar. Y ver tanta similitud que tienen. Y todo eso. Pero tú tienes que dar el primer paso. Si el interesado eres tú. Así que pues tenlo muy en cuenta. Pienso que así se genera también el tema de la amistad. No tanto del amor. Pero todo tiene que ver con un tema de confianza. Tú no te puedes abrir con alguien al que no confías. Y tampoco es una buena estrategia. Nunca es una buena estrategia ir como directo al grano. Porque siento que es algo muy frío y vacío. Y usualmente te van a rechazar un montón. Así que si quieres ser realmente una persona deseada. Causar ese deseo en alguien. Y en este ámbito que es hablando de un tema amoroso. Primero crea esa base de confianza. Lo mejor sería que sean amigos al inicio. Para poder compartir experiencias. Y ambos puedan ver que tan compatibles son. Y último tipsito. Quiero que sepas que los tips que te estoy dando. Estoy muy segura. Que no necesariamente después de esta relación que tú tengas. O si dura para siempre. Pero esta persona se va a llevar un muy bonito recuerdo tuyo. O tus amigos o tu entorno se van a llevar un grato recuerdo de ti. Al momento de pensar en ti. O cuando digan tu nombre. O cuando tú no estés presente. Porque te haces una persona querida. Siento que estos son los rasgos principales de una persona que cae bien. Que todas las chicas quieren estar con él. Porque si te pones a pensar. No tanto es esto de una apariencia o la belleza externa. Porque en cómo haces tú sentir a la otra persona. Es realmente lo magnético. A muchas personas les gusta siempre salir con personas que son vitaminas. Y este es el último consejo del video. Sé una persona vitamina. Que cuando piensen en ti. Digan. Este tipo es increíble. Él siempre me dice algo bueno. O con él siempre vendo cosas. O con él siempre termino riéndome. Yo siempre estoy muy estresada. Pero él siempre tiene la clave perfecta para hacerme reír. Me mejora los días. Ya sea en un ámbito amoroso. En un ámbito de amistad. Cuando eres una persona vitamina. La gente piensa en ti con amor. Y quiere tenerte en su vida. Así que con esto terminamos el videíto. Si te gustó déjame un lindo like. Un comentario. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en mi página web. Como KarenPanagua.com Y en mi tienda virtual. Que la vas a encontrar aquí. Nos vemos en el próximo videíto.